Saludos a todas las personas, mi nombre es Adamel Cordero y quiero soltar una invitación para este domingo Team Terranos, el 5K Curves, el más esperado en el Centro de Convenciones de San Juan. Junto a mí van a estar Víctor, va a estar Cintia, Johanna, Frank, Jansel, un montón de instructores super, sumamente bueno, a las 4 de la tarde, vamos a estar haciendo un warm-up de Zumba y los esperamos, o sea, inviten a sus amistades, a todos sus combos, vamos a hacer un corillo y vamos a pasarla super bien. 4 de la tarde, Team Terranos, el 5K más esperado, los esperamos.